hola qué tal amigos cómo están bien miren traté de duplicar la torreta y si pude duplicarla pero qué creen después de que se duplica no la puedo poner no se puede poner el suelo que te queda te quedas totalmente y no puedes ponerla cambiarte de arma la solución es más tarde en este momento o salirse de la partida porque realmente no se puede hacer nada ya cuando duplica la torreta aparte que que no sé para qué activista en la metidos y no mata nada lenta tarda mucho en detectar a los enemigos su rango de alcance es muy poco es muy poquito estuve tratando de ponerla cerca de la tienda pero parecía que quería una superficie plana pero luego la llegué a la superficie plana y no y no funcionó o sea quería ver solamente si esto podía llegar a más en un battle royal duplicar la torreta y poner todas las que se pudieran a ver cuántos kills nos hacíamos pero no no se puede qué lástima bueno los dejo nos vemos la próxima y tengan un excelente día y 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